Hola, ¿qué tal mis amigos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Pues antes de comenzar este video quisiera desearles un feliz año 2023 y también agradecerles por todo el apoyo que me han dado en este año 2022 y también los años anteriores, ¿por qué no? De mi parte les mando muchos, muchos abrazos, mis mejores deseos y que todos sus proyectos se cumplan. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este video, ya que alguna vez escucharon de las famosas velas del Istmo de Tehuantepec. Pues acompáñenme a conocer un poquito acerca de estas tradiciones pues ahí en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Así es mis amigos, pues el día de hoy me encuentro aquí en Tehuantepec para ser exactos en Santo Domingo, Tehuantepec. Y precisamente me invitaron a una de estas famosísimas velas pues obviamente para disfrutar, conocer un poquito pues de cómo es que se hacen y bueno, qué se celebra tanto en este tipo de eventos. Pero algo que les quería comentar, en el Istmo de Tehuantepec, en las diferentes localidades, este tipo de velas las hacen de diferente manera. Así que en esta ocasión pues toca aquí en Santo Domingo y vamos a ver cómo lo hacen en esta comunidad. Porque como les mencioné, pues en otras comunidades lo hacen de diferente manera. Así que ya veremos qué pasa. Pero antes tengo que irme de compras para comprarme camisa y pantalón porque uno tiene que llegar de gala. Que eso ya lo verán al ratito y ya se los explicaré un poco más. Pero antes de irnos de compras, quisiéramos mostrarles el hotel donde me estoy quedando que es Hotel de la Peñaín. Y se encuentra precisamente aquí en Tehuantepec. Para empezar, cuenta con cuatro diferentes servicios de habitaciones como la habitación sencilla con una cama king size, habitación doble con dos camas matrimoniales, la opción tres que es una junior con una cama king size y una matrimonial. Y la opción cuatro que es la master que trae una cama king size y dos matrimoniales. O sea, de verdad, si ustedes vienen con bastante gente o vienen en familia o vienen con amigos, pues opciones para quedarse todos, ya sea juntos o por separado, van a tener. Además, en cada habitación cuenta con su servicio de baño, televisión, aire acondicionado. Y de lo que me encantó y agradezco mucho es que tengan mesitas de trabajo y, por supuesto, internet de alta velocidad. En el hotel cuenta con servicio de alberca y gimnasio y un salón para eventos por si quieres hacer alguna reunión. Sin duda, una de las mejores opciones para hospedarte en esta zona y que además se encuentra a menos de 10 minutos del centro de Tehuantepec. Así que antes de irme de compras, yo disfrutaré un rato de la alberca, pero de antemano todos los datos de este lugar van a estar en la descripción para que ustedes puedan hacer sus cotizaciones de hospedaje y, bueno, pidan toda la información necesaria y además las redes sociales para que vean todos los servicios, todas las habitaciones y, bueno, pues se sientan más a gustos y cómodos aquí en Tehuantepec. Y, bueno, mis amigos, pues ya me encuentro aquí en el Mercado Jesús Carranza y justamente estamos en un negocio. ¿Cómo se llama, amigo? Fabricio. ¿Y su local cómo se llama? En Infantil de Sandunga, donde encontrarán guayaberas y filipinas, pues exclusivas para la festividad de hoy en la noche, que es la vela. Exacto. Oye, no he platicado mucho acerca de la vela. Las velas, ¿cómo salen? ¿De dónde salen? ¿Cómo las hacen? ¿Por qué? Ya tienen años que surgió, ¿no? Pero en sí la festividad de hoy, con la finalidad de reunir a los familiares y a las personas que, pues, radican en otros estados. O sea, prácticamente la vela es una fiesta, ¿no? Ah, es una fiesta. Y anteriormente, pues, se llamaban velas porque se ponían telones, pues, y eran con candiles. Por eso se llamaba vela, pues, porque se velaba, pues, esa noche, pues. Pero, pues, donde se distingue la algarabía, pues, de las mujeres con sus atuendos y, pues, los hombres también con sus guayaberas. Ok. Ahorita, pues, venimos precisamente a buscar una guayabera para el día de hoy, ya que yo no tengo guayaberas. Chiquita más qué bonitas están. Unas con algunos bordados. Tiene que ser completamente blanca. ¿Por qué no puede ser con algún aditamento de color? No, porque esa es la vestimenta, pues, del hombre. Su guayabera es blanca y el pantalón es negro. Si no, pues, no tienen acceso a la vela, pues. O sea, y hasta eso, aunque hayas pagado la vela, no te dejan entrar. No, porque son los requisitos, pues, tanto para los hombres como para las mujeres hay requisitos en la vestimenta. Y, oye, por ejemplo, ¿qué precios tienes ahorita de las guayaberas que me estás enseñando? Pues, este, tenemos, dependiendo de la calidad y la tela. Esta te sale en 570, esta en 520 y esta en 570 igual. A mí la que me gustó fue precisamente esta. Chequen nada más qué detalles. Y, pues, yo creo que esta nos la vamos a llevar. A ver, hay que probárnoslas primero. Pues, chequen nada más. Sí, ahorita nada más me abroché algunos botoncitos. Pero yo creo que esta me la voy a llevar. Me estaba esperando esta para mí. Me encantó. Bueno, ya tenemos camisa. Vamos a buscar pantalón ahora. Pues, amigos, no habíamos visto que también aquí tenían, pues, pantalón y paliacate, que era lo que nos hacía falta. Oye, ahora sí que prácticamente todos lo van a poder encontrar aquí con nuestros amigos, ¿verdad? Los esperamos acá en la planta alta del Mercado Jesús Carranza de Santo Domingo, Tehuantepec. ¿Qué local es? El local 123, preguntar por el amigo Fabio Cato, donde serán cordialmente recibidos. Ya saben, amigos, pues, aquí, si llegan a venir alguna vela o quieren comprar alguna guayabera, aquí la van a poder encontrar. Y en caso de que las quieran, como que se las puedas enviar, ¿las puedes enviar a cualquier parte del país? Exacto, podemos hacer envíos a cualquier parte de la República. ¿Algunas redes sociales? Infantiles, Infantiles Andunga, en el Facebook nos encuentran. Ahí tenemos la variedad de guayaberas que ofrecemos. Pues, bueno, ahora sí, vamos a comer porque también hace hambre y nos vamos a cambiar para el ratito estar listos para la vela. Y bueno, mis amigos, hemos llegado a un lugar que nos recomendaron que se llama El Rey de los Mariscos. Y bueno, de entrada yo ya me pedí mi chelita por este calorón. Está tremendo el calor que está haciendo ahorita acá. Y de entrada te traen una botanita que es a base de marisco tipo pico de gallo, pero trae pulpo, surimi y entre otras cosas, que es lo que alcanzo a distinguir. No sé qué más traiga, pero con un chito. Está muy refrescante, muy rica. Y de antemano, pues clásico. Yo me pedí mi cóctel de camarones y además una minilla de cazón que nos comentan que es algo a base de tiburón, algo así. Y nunca lo he probado, así que hoy va a ser la oportunidad de probar algo nuevo. Y bueno, pues vamos a esperar a que salga la comida ahorita. Pues ahora sí, amigos, ya han llegado aquí los dos platillos. Obviamente, pues el coctelito de camarón, un coctelito clásico con salsa de tomate. Aunque la salsa de tomate se ve como casera, ¿eh? Creo que eso me ha causado ahorita pues una diferencia. Yo regularmente, pues a las marisquerías donde voy, pues me pido yo mi coctelito de camarón. Ese siempre, siempre, siempre. Así que aprovechito. ¡Mmm! ¡Qué sabroso! ¡Mmm! Fíjense que la salsa de tomate o la tipo cápsule sí me sabe un poco diferente a la cápsule normal. No sé si la preparen acá o si dentro de la mezcla que le echan lleva otras cosas, ¿verdad? Pero muy rico, muy, muy rico. Y obviamente el camarón muy, muy fresco se siente. Y ahora vamos a probar el otro guisado que pues nos dicen prácticamente es tiburón. Trae zanahoria, papa, cual otra, alcaparras también. Veo ahí aceitunas. Vamos a ver. Quiero imaginarme más o menos cómo es el sabor, pero pues vamos a probarlo. ¡Mmm! El sabor del tiburón es un poco más intenso. Quiero suponer que lo hacen por eso de esa manera. Fíjense que de este tipo de sabores ese me hace un poco raro. No soy así como que yo coma mucho de este tipo de sabores. Sin en cambio con la mezcla de todo es muy sabroso. Pues definitivamente un platillo nuevo para mí. Me ha gustado mucho. Así que nos vamos a seguir disfrutando. De aquí de Tehuantepec, seguir conociendo. Pero de aquí nos vamos al hotel. Y al hotel un bañito. Descansamos. Y ahora sí nos vemos a la vela. Y ahora sí mis amigos pues ya hemos regresado de compras. Ya tengo mi pantalón de vestir. Mi guayabera. Obviamente no podía hacer falta el paliacate. Y pues no se diga más. Vamos a echarnos un baño. Vamos a vestirnos. Y a ponernos guapos. Y ahora sí mis amigos ya está todo listo para irnos a la vela. Ya paliacatito. Mira Katito con mi guayabera. Obviamente también pantalón de vestir y zapatos. Así que pues ahora sí. Vámonos a rumbear. Y ahora sí mis amigos ya nos encontramos precisamente fuera del salón de donde va a ser este evento. Y bueno pues aquí está el primer filtro de seguridad. Porque una de las cosas que sí nos comentaron es respetar el código de vestimenta. Tanto hombres para mujeres. Y en este filtro revisan precisamente que se venga tal cual como se pide. Si no vienen como se pide. Si por ejemplo la guayabera llegara a tener algún adorno de color. O si las mujeres no tienen tal cual el vestido complementario. O la indumentaria creo que se le llama por acá. Entonces no te dejan entrar. Y bueno pues aquí venimos a ver si paso el primer filtro. Así que vamos. Y bueno amigos quiero presentarles aquí a mi amiga Pamela. Que fue la que me invitó a la vela. ¿Cómo estás Pamela? Muy bien, muy bien. Aquí disfrutando ya de la fiesta. Oye platícame un poquito acerca de la vela. ¿Por qué se hace la vela? Y bueno la vela se hace porque hace muchos años, más de 50 años, mi abuela que es cocia fundadora fue a una vela en Ciudad de México. Entonces ahí vio una fiesta y dijo, ¿por qué en mi pueblo no hay? Y porque además dice que en esa época aquí en el pueblo la gente ya no se quería vestir de Tehuana. O sea las muchachas, los chavos igual. Ya no iban a las fiestas, ya no se vestían, ya no se arreglaban. La música que ahorita estamos escuchando ya no se tocaba, ya se estaba perdiendo, ya no la bailaban. Entonces bueno de ahí surgió su inquietud por hacer la fiesta. Regresó aquí a Tehuantepec, se organizó con gente de cada uno de los barrios de Tehuantepec. Se organizaron, hicieron una asociación. La vela es una asociación civil y bueno de ahí nació la fiesta. Digamos que prácticamente esta vela es más como para reunirse a la gente que está viviendo fuera del islam. Sí, justo. Bueno, por eso se decidió que fuera en esta fecha. Porque ellos y ellas dijeron, mi abuela y una tía que también fue la organizadora, dijeron, bueno, ¿qué fecha la podemos hacer en diciembre? Antes se acostumbraba mucho más que todo mundo se iba a estudiar la universidad fuera y ya se quedaban fuera de Tehuantepec. Entonces dijeron, bueno, en esta fecha se reúnen las familias. Ya pasó la Navidad, ya están descansados. Entonces mucha gente viene de fuera y entonces aquí se reúnen, se juntan. Puedes ver a tus amigos que navicen muchísimo tiempo, te saludas con ellos y pues disfrutas un ratito de tus tradiciones estando lejos, que extrañas. Y platicame un poquito de la vela. ¿Esta vela, digamos, tiene algún costo? ¿Qué incluye? ¿Cómo es de que se da para empezar la invitación? Bueno, la gente ya está muy acostumbrada a, ¿qué será? Por el mes de agosto, yo creo, se lanza la invitación. Ahorita ya nos modernizamos, ya tenemos Facebook, entonces ya a través de Facebook se lanza el cartel. Antes aquí todas las invitaciones eran a través del radio o habían unos carritos que pasaban en todo el pueblo, como el de los tamales, tamales, ¿ok? ¿Ok? ¿Así? Pero en todo el pueblo entonces eran los comerciales que se usaban acá. Y sí tiene un costo porque pues se tiene que costear la fiesta, ¿no? Claro. Entonces se vende por mesas de 10 personas o de 4 personas. En este año el costo por persona fue de 300 pesos. Con eso tienes derecho a tu entrada y, bueno, a tu lugar en una mesa. Las bebidas se venden dentro de la fiesta. Adentro de la fiesta también hay cena tradicional de aquí, del Istmo. Porque por lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Como viene la gente de fuera que extraña, entonces aprovechas a que te cenas tus garnachitas, tus molotitos y así. Y bueno, eso es lo que incluye, cómo se organiza. ¿Me puedes ahora sí que explicar un poquito de las comidas? Lo más tradicional aquí en Oaxaca, como todos van a conocer más, es la tlayuda. Pero en el Istmo lo que más se consume es la garnacha. Yo vivo en Ciudad de México ahorita, entonces allá a todos le dicen garnacha. Pero para nosotros la garnacha es como el manjar y es una tortillita con carnita, quesito y salsita. Eso es como lo máximo, eso y los molotes de plátano, que son como unas croquetas de plátano, son dulces y se sirven con queso y crema. También se venden tlayudas, garnachas, molotes, creo que también hay empanadas. No sé qué más, ahorita vamos. Vamos a ver el menú porque ya se hambre, ya se hambre. Y bueno amigos, ya hemos llegado a la parte de la comida que es creo que de las cosas que más me encanta, para probar las diferencias que hay de comida en varias regiones de Oaxaca. Sí, también es una de mis cosas favoritas. Lo que más espero de venir a Tehuantepec. La comida, por supuesto. Y bueno, aquí el día de hoy, ¿qué nos trajeron o qué es lo que están vendiendo? Aquí vamos a tener tlayudas, garnachas, molotes de plátano y tostadas. Lo más común y tradicional de la zona. Lo más tradicional, que es lo que les platicaba hace un ratito. Las garnachas es lo básico, básico, básico de Tehuantepec. Y esas son itzmeñas porque en otros lugares de Oaxaca, que yo sepa, no las hacen. O si las preparan, siempre es garnachas itzmeñas. De hecho, sí, yo ya he tenido la oportunidad de ir a otros lugares donde venden tal cual garnachas itzmeñas. Pero ahora me toca probarlas tal cual como las hacen aquí. En el itzmo. En el itzmo. Que siempre es diferente, siempre es completamente diferente. Pues bueno, vamos a pedir, yo creo que un poquito de todo, a ver, para probar. Y bueno, si no, no lo sacamos, compartimos de todos modos. Vamos a comer, vamos a cenar y a seguir disfrutando de la fiesta. Sí, claro, vamos a comer para bailar después. Exactamente. Bueno amigos, ahora sí ha llegado la hora de la comida. Perdone por el miedo, pero la fiesta aquí no para. Y menos en una vela de Tehuantepec. Y bueno, esta noche se van a dejar unas garnachitas, que obviamente las tenía yo que probar aquí este wasapé. Y no pueden hacer falta los bolotitos. Yo soy un super bar de plantas, así que, pues aquí se los pedí y hay que disfrutarlos. Voy a probar los bolotitos. Lo que me gusta es el quesito con crema bien sabroso. Una mezcla entre salado y dulce, la verdad es que se mezcla perfectamente tan bonito. El queso interno le da, wow, un sabor muy, muy saboroso, es hambre. Creo que me voy a poner el pan de este. Y ya tiene las cosas que no podía perder, las pierdochitas. La verdad es que ya las he probado, no hombre, son deliciosas. Así que, trabechito. Y me aventé el quesito. Completamente diferentes a las que he probado. La saballita cocida, la salsa, la balsasita que le ponen con tría cortanteca. Sabor completamente diferente. Un poquito de la gastronomía local, un poquito de la gastronomía de aquí en Tehuantepec. Y un gargachita. Pues bueno, me platicaron que se llaman velas porque antiguamente los techos se cubrían con las telas que se utilizaban para los barcos de velas. También porque se velaba, obviamente, toda la noche y se iluminaba con velas. Poco antes de la medianoche se hace la presentación de la nueva reina de la vela y su coronación. Acompañado de reinas anteriores y también de la diosa Senteotl. Llegando a la medianoche y finalizando la coronación de la nueva reina, se da comienzo a la vela y se abre el baile con el jarabe tehuano. Acompañado de reinas anteriores y también de la nueva reina. Acompañado de reinas anteriores y también de la nueva reina. Y bueno amigos, entre las velas, aquí les quiero presentar a Miroslava. ¿Cómo estás Miroslava? ¿Qué tal? Qué gusto te eché. Es un honor para nosotros tenerte aquí en nuestra tierra. El honor es para mí por la invitación que nos han hecho y bueno, pues disfrutando de todas estas fiestas. Y la verdad es que el Istmo de Tehuantepec es rico muchísimo en tradiciones y culturas. Lo que te comentaba, yo soy de Xochitlán, Oaxaca y es la primera vez que vengo a una vela aquí en Tehuantepec. Pues mira, nos dividen que 20 minutos y tienen también como que sus cosas distintas, ¿no? Que yo noto y digo, o sea, estamos tan cerca pero a la vez pues somos un poquito diferentes en algunas cosas. Sin embargo, pues la cultura nos une porque portamos prácticamente los mismos trajes regionales, ¿no? De que es una de las cosas que les estaba comentando Miroslava, de que los trajes, a pesar de que es una pequeña distancia, cambian bastante. De que además no son trajes, es indumentaria, ¿verdad? Podemos decirle indumentaria regional o traje regionalmente que erróneamente para las personas que no saben mucho sobre nuestra cultura o por años y de la intención de hablar mal o precisamente por el desconocimiento dicen que es un vestido, ¿no? Y realmente, sí, es un vestido porque nos vestimos, a eso sí, pero tal cual es un traje regional que consta de una enagua y un huipil. Nosotros no le decimos blusa, esto para nosotros es un huipil. Y de hecho, bueno, todas las regiones de Oaxaca vamos a encontrar una actividad de poderos de huipiles, de bordados. Bueno, ya ustedes han visto en algunos videos la cantidad de diseños y de figuras, de colores y de todo que van a encontrar en los huipiles. Y obviamente aquí también, pues es algo diferente, ¿no? Así es, el Istmo de Tehuantepec se caracteriza mucho con el traje de la mujer tehuana. Tehuana precisamente porque pertenecemos al Istmo de Tehuantepec, ¿no? Sin embargo, el Istmo de Tehuantepec también tiene Puchitán, El Espinal, Istepec, Tehuantepec, San Plaza, Tempa. Así nos podemos ir y en cada lugar el traje es un poco distinto. Aunque mucha gente no los quita distinguir, entre nosotros sí sabemos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy yo vengo con el peinado de la mujer tehuana, o sea, de la mujer de Tehuantepec. Sin embargo, en Puchitán nos peinamos con gajos. Tan pequeña la distancia y tan grande es diferencia. Así es, y yo pues vine ahora pues a Doc, al pueblo que me invitó a Tehuantepec, ¿no? Respetando también sus usos y costumbres. Que por cierto, quienes no conozcan a Miro, voy a dejar ahí sus redes sociales porque ella es una cantante muy conocida aquí en Oaxaca y que de verdad va creciendo, tiene una carrera impresionante. Platícanos, ¿cuál va a ser tu siguiente presentación, amigo? Primero Dios, me voy a Sacramento, California en enero, a mediados, principios y a finales de enero voy a estar en Las Vegas. Ahí está, amigos, pues aquellos que están en Estados Unidos y puedan estar en todas estas regiones, van a poder ir a conocer a Miroslava, que de verdad canta chulísimo. Así que, pues muchísimas gracias. Así es, Che. Saludos. Algo que cabe destacar de Las Velas es que la gente disfruta con orgullo bailar sus zonas y llegada a las 5 de la mañana, la banda cierra la vela tocando El Lucero de la Mañana. ¡Mira! ¡Viva! 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 y bueno mis amigos pues hemos llegado al final de este video la verdad es que lo hemos pasado increíble, por el momento me despido seguimos en estas tierras de Tehuantepec buscando, conociendo nuevas cosas, disfrutando obviamente de todo lo que tenemos aquí nuevo y además lo que ustedes nos recomiendan también así que por mi parte es todo, nosotros nos despedimos seguimos aquí en las tierras de Tehuantepec, nos vemos hasta el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.